Salud Vital de Colombia, encargada de la UCI, ubicada en el cuarto piso del Hospital Regional del Magdalena Medio, entregó un informe acerca del estado de salud del comerciante Alejandro Arturo Piedraíta Díaz, quien el pasado primero de mayo sufrió una herida por arma de fuego. Para el día de hoy, paciente en cuarto día de hospitalización en UCI bajo manejo de ventilación mecánica hemodinámicamente estable, sin manejo vasoactivo, con cifras de tensión arterial y de frecuencia cardíaca normales, al momento del ingreso con alteración de función renal, la cual ha ido en franca tendencia a la mejoría con disminución progresiva de los asoados. El paciente críticamente enfermo, cuya evolución ha ido con tendencia a la mejoría, sin embargo, se mantiene bajo vigilancia clínica por posible riesgo de descompensación.